Hola chicos de Playmovie, soy Mim Silva y hoy les tengo un Playmovie bastante diferente, vamos a hablar de la película Yo Antes de Ti pero como ustedes ya saben, ya tiene un ratito que salió, entonces vamos a hablar de los 5 puntos libro versus película En el punto número 1 tenemos que poner que después de leer el libro y ver la película nos impactó mucho que en la película Lu no le pusiera como tanto empeño en hacer que William se sienta mejor en el libro la vemos buscando, informándose, o sea yendo hasta bibliotecas, en Google, en todos lados encontrando aparatitos que le sirvan a él para sentirse mejor, para que se sienta más útil y demás y en la película es como, oh si me importa, pero a veces no me importa, pero pues o sea si me estoy esforzando pero no tanto y entonces, oh no sé, esto le resta a la película y le da un punto bueno al libro En el punto número 2 como les expliqué al principio, pues parece que todo pasa de repente en la película o sea de repente ellos ya están enamorados, ya se aman, se adoran y en el libro lo que podemos observar ver o imaginar es que pues ellos tienen muchos momentos muy íntimos antes de que se enamoren o sea que son los que llevan a que ellos se enamoren, por ejemplo hay uno en la playa que sí sale en la película pero que en la película es como muy equis, en el libro es más profundo en el que ella le cuenta qué es lo que le pasa, por qué es que ella es como tan rara, tan pero sí quiero, pero no me importa la vida o sea que le gusta mucho estar en su zona de confort hay un porqué en el libro, que es lo que hace que William sienta que Lou es diferente que diga, wow, por eso esta chava se comporta así, por eso me encanta y demás entonces, oh, lo lamento película, pero este es otro punto para el libro en el punto número 3 tenemos que poner que, oh, de nuevo esta película en la película El novia de Lou no se ve tan malo, inclusive llegas a sentir así de, ay, si no has leído el libro tú piensas, o sea, no es tan malo, por qué lo dejó y entonces Lou se ve como si fuera una interesada, así de, ay, pues claro, pues se fue con el millonario porque, pues el otro era de su estatus, entonces no le convenía pero no, o sea, en el libro es un maldito desgraciado y eso le hubiera dado mucho empuje a la película para que Lou no se viera como una interesada así que, de nuevo gana el libro en el punto número 4 tenemos que poner que pues yo creo que en la película quisieron centrarse como más en su amor y no en los personajes, o sea, como que no los desglosan bien a cada uno así como en el libro, obviamente entonces, vemos a un William en la película, o sea, como más payasito y engreído porque es millonario y tal y porque es como perfecto y en el libro sí lo vemos así de, ay, en serio, la vida vale un pepino yo los odio a todos porque me voy a morir y estoy triste por eso y todos estoy, no me vuelten a ver porque soy inútil y demás y en la película es como, como les decía, es como payasito entonces, de nuevo, gana el libro y finalmente en el punto número 5 y para hablar bien de la película debemos decir que lo que más nos gustó y que le agradecemos mucho a la producción son los paisajes porque sin duda son más de lo que podíamos leer en el libro hacen muchísima justicia, son paisajes muy hermosos de ver hacen que la película sea bella por naturaleza y entonces, pues no nos queda más que decir que si no puedes viajar y no tienes dinero para viajar la mejor manera de hacerlo es desde tu casa viendo una película como yo antes de ti y bueno chicos de Play Movie estos fueron los 5 puntos del libro versus película ya saben, es muy difícil que la película gane porque los lectores somos como muy quisquillosos y queremos ver más y más y más y más pero sin duda yo antes de ti es una película que no te puedes perder y qué mejor manera de verla que en Cinepolis VIP Cosmopol así que ya sabes, ve a ver la película lee el libro muchísimas gracias Warner por invitarnos a ver la película soy Mim Silva hasta la siguiente película